Vámonos a dormir Carolina Y allá por canelones le dieron el primer beso bajo de los pantalones Ponte video, que bien te veo, que suelten los leones Mi nena ya está cansada de llorar por los rincones Por eso busca un rockero que le regale flores Y que la invite a vivir en un castillo de canciones Pasó la noche y la caro, perdió de a poco el brillo Todo lo que había tomado la dejó sin apetito Creyó que yo era un extraño y se enojó conmigo Y se olvidó que juramos para siempre estar unidos Ponte video, que bien te veo, sobre tus aguas río Mi nena está tan pasada que no cree lo que digo Le dije que estoy casado y que anoche no he dormido Y que no soy lo que espera ni un rockero ni un marido Que le diga Vámonos a dormir Carolina Que llegué hace dos días y mañana me voy Tengo casa, tengo comida Pero nadie me cuida ni me da el corazón Vámonos a dormir Carolina Que llegué hace dos días y mañana me voy Tengo casa, tengo comida Pero nadie me cuida ni me da el corazón Yo, 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 yo Que nadie me cuida ni me da el corazón Y que nadie me cuida ni me da el corazón Vámonos a dormir Carolina Que llegué hace dos días y mañana me voy